El caso del estudio Ferrer. Es el caso del estudio Ferrer que fue el que hizo la ley de bancarización obligatoria. Fue el estudio que nos entregó a los bancos. Es decir, el gobierno perverso, degenerado, corrupto, del Frente Amplio, encabezado por el presidente Vázquez, profundiza la ley que en su momento fue promulgada con el gobierno de Mujica. El guerrillero que en su momento entró en la financiera Monti o por lo menos el movimiento de él entró en la financiera Monti y puso de manifiesto lo que eran las financieras robando al pueblo y después desde el gobierno legisló o promovió una legislación que luego promulgó que nos esclaviza frente a los banqueros y cuyo gestor intelectual es este estudio. Este estudio que es un estudio que quiere pegar a la marginación, a los productos sociales del sistema y quiere la impunidad para los banqueros. Cuando el director nacional de policía y cuando el ministro interino reconocen que la seguridad interna, que ellos son responsables, que el pueblo les paga brutos sueldos, en el caso de Vázquez le compró una casa y le pone custodia para que tenga funcionando un servicio esencial en el que además se juegan los derechos humanos de la población y reconocen que es un caos y reconocen que estamos a la altura de Guatemala y Salvador o Nicaragua o Honduras, es decir, de los países centroamericanos que siempre han sido ejemplos de caos, de estado fallido en materia de seguridad. Cuando los propios gobernantes, los propios responsables, los propios que lucran con la función pública llegan a ese reconocimiento de ineptitud y no renuncian y arriba de eso no pasa absolutamente nada, yo pregunto ¿quién es el que está en contramano? ¿Es el doctor Salle el que está en contramano? ¿Es el doctor Viana el que está en contramano? ¿Es Nicolás Álvarez que en este momento nos está filmando el que está en contramano jugándosela contra la bancarización obligatoria junto con otra cantidad de gente? No amigos, estamos en un país esquizofrénico, pero marcha por la violación de los derechos humanos el 20. Yo voy a proponer lo siguiente, yo voy a proponer que el 21 hagamos la marcha contra los crímenes de lesa humanidad de Mujica y de Vázquez. Yo le voy a pedir a Miranda, ¿verdad?, que promueve la marcha con todo derecho del pasado porque le mataron al padre, que promueva la marcha de su propia fuerza política que él preside, por los crímenes de lesa humanidad de la fuerza política que él preside, porque él preside una fuerza política criminal, violadora de derechos humanos y fundamentalmente de los derechos humanos de la gente común que muere en los atracos, en las rapiñas, ¿verdad? no la que tomó las armas para desestabilizar, como dice Agassi. Agassi, ustedes son grado 5 en desestabilización y ustedes desestabilizaron un país en la década del 60, un Uruguay que lo podíamos comparar con Holanda, y ustedes desestabilizaron a la Holanda del 60 para crear, una vez llegado al gobierno, la Guatemala, la Hondura. Díganme, si no es un país esquizofrénico, escuchar a Agassi hablar de desestabilización. Por favor, no tenemos más poder judicial, no existe más poder judicial. Esos dos términos, poder judicial, los tenemos que cambiar por Vázquez y Díaz. Es decir, se eliminó el poder judicial y tenemos a Vázquez y a Díaz administrando justicia. Los jueces ya no funcionan, ya no existen, ya son un elemento del pasado. Aquí va preso el que dice Vázquez por intermedio de Díaz, como Chasman y Chirolita. Vázquez le dice, este queda libre, Damiani y Weiss queda libre y prendelo a Ayala. Ahora, los lavados de activos de alto nivel quedan libres, no se investigan, como el archivo de Damiani y de Weiss. Acá está sobra prueba. Acá sobra prueba, ¿saben por qué, amigos? Porque todo el hi-hat que acabo de pasar por él, allí en Positos, es el monumento al lavado de dinero. Primero, Uruguay es el primer país en el mundo esquizofrénico, ¿verdad? El país esquizofrénico que en el mundo tiene monumento al lavado de activos. Es el Hotel Hayat en la Rambla, donde está el cartel de Montevideo. El gobierno de Vázquez es un gobierno mafioso y el fiscal general es un mafioso que encubre la mafia de Vázquez, forma parte de la mafia de Vázquez. Vamos al juzgado, quieren ir al juzgado. Alguien le tiene que decir a estos dos individuos que se apropiaron de la justicia y que se arrogan la arbitrariedad de decir qué delincuentes quedan libres y qué delincuentes o qué inocentes, no obstante ser tal, van presos que son mafia. Alguien les tiene que decir de frente y mano eso. Alguien tiene que ir al juzgado, amigos, y pedir todos estos expedientes que están archivados. Alguien tiene que ir al juzgado y llamar a Sendik y preguntarle la conversación que usted tuvo con Salle. Cuando usted a Salle le dijo si yo me pongo a hablar marchan todos presos. Porque ustedes tienen que saber eso. Yo tuve una conversación privada con el vicepresidente de la república cuando era vicepresidente de la república antes que lo amenazaran de muerte a él y a la familia para que renunciara en la que me dijo si yo hablo marchan todos presos. Y es verdad, es verdad. Todos sabemos que este es un gobierno de delincuentes mafiosos que se están robando el país. Miren, amigos, es absolutamente inconcebible en un país que no esté en situación de esquizofrenia como vive el Uruguay que el presidente de la república haga un negocio de las características de UPM y que se dé el gusto de decir que no va a informar nada. Yo no creo que sea casual el cartel de Montevideo puesto frente al Hayat. Lo puso, el cartel lo puso el Hayat. Para hacernos creer, como en su momento, me acuerdo que Didero Perti nos hacía creer que Bosnia era uruguaya. Bueno, Talvi dijo eso, ¿no? Talvi también. Todos somos UPM. Todos somos UPM. Que es peor todavía que decir que es uruguaya. Es peor que la mentira de decir que es uruguaya. Todos somos la empresa corruptora en la que vino a coimear al presidente para hacer ese contrato. No, Talvi, no. Usted es el UPM. Nosotros no somos UPM. Todo lo contrario. Íbamos en un tren y pasamos por un parque eólico de última generación. Y entonces nos dice Guía aquí 200 granjeros juntaron 500, 200 granjeros juntaron 500 millones de dólares y van a sustituir todos estos molinos por unos pocos de última generación. Y entonces yo le dije le ganamos nosotros en el Uruguay. Nosotros, un solo empresario, le digo, de Falcó al Estado del Uruguay, le digo, por intermedio de la amistad con Mujica y tiene un precioso parque eólico y es uno solo, le digo. ¿Se da cuenta? Si serán fabulosos los uruguayos, le digo, un solo ladrón, con la complicidad del presidente ladrón de Mujica, tiene un parque eólico mejor que el que puedan generar 200 granjeros de Holanda. Ese es el Uruguay que tenemos. Porque cuando el gobierno, el Frente Amplio, juega a eso, soy gobierno, soy oposición, la marcha de ayer, es un claro ejemplo, es una marcha contra el Estado, Gustavo. Fíjate vos, los grados de esquizofrenia a los que llegamos. Ahora, cuando el gobierno y el partido de gobierno y el PIT-CNT se dan el lujo de hacer ese juego, ¿por qué es? Porque hay un espacio que ellos pueden ocupar porque hay otro que no lo ocupa. Y ese espacio que no lo ocupa, no lo ocupa la oposición. La oposición no cumple con la real naturaleza para la cual fue elegida y salió en segundo lugar y es la minoría. Y de esa manera el Frente te cubre todo el espectro. Y vamos a tener un cuarto gobierno del Frente Amplio con nuevamente el señor Mujica, el nefasto, como le dices tú, como presidente de la República. Pero, a ver, Enrique, yo le pregunto, partiendo de la base de que ha sido el hombre más nefasto de la historia del país. Otro sería el destino de Uruguay si Mujica no hubiera nacido. Que quede bien claro. Para mí lo más nefasto de la historia del país. Hecha esta aclaración, digo lo siguiente. ¿Y se merecen los otros ganarle la elección al Frente Amplio? No, correcto. Yo pregunto una cosa. ¿La calle Pou se merece ganarle al Frente Amplio? ¿La Rañaga se merece? Bueno, Verda Verde desapareció. El Partido Colorado desapareció. Partido Independiente. Lo único que le puede hacer un poquito de fuerza son estos dos individuos. La Rañaga y la calle Pou. ¿Se merecen algo? No, no, no. No se merecen absolutamente nada. Han sido dos cortesanos colaboracionistas. Lunes, 21 de mayo de 2018. Un nuevo programa del Poder Real con el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. ¿Qué tal amigos? Buen día. Gusto de reencontrarme con ustedes. Ustedes saben que el otro día escuchaba un cuento de un inmigrante que va por una autopista escuchando la radio y en la radio ponen una alerta en el sentido de que tuvieran cuidado porque por esa autopista que tenía un solo sentido iba un loco guiando en contramano y el individuo dice ¿Uno en contramano? No. ¿Unos cuantos en contramano? Evidentemente esa era la percepción que tenía ese individuo que iba en el sentido contrario al de la ruta. ¿Verdad? Y ese es un poco el sentimiento que yo experimento estando en Uruguay. me siento como ese individuo que guía en contramano y uno tiene que preguntarse ¿Efectivamente es uno el que está mal o es que en realidad hay un discurso único un discurso sistémico un discurso impuesto que está absolutamente asumido promocionado yo diría pagado en muchos casos sobre todo con los intelectuales ¿Verdad? Porque cuando uno tiene la suerte de viajar y retorna al Uruguay y en el interín va tomando contacto con las noticias como me sucedió en estos últimos días yo tengo que decirles amigo que desde lo lejos una perspectiva desde lo lejos yo vuelvo a un país esquizofrénico yo vengo a un país de locos ¿Verdad? Por eso comencé la audición haciendo esa pequeña referencia porque muchos pueden decir no en realidad aquí el único loco esquizofrénico es usted Salle Ahora vuelvo a repetir los que tenemos oportunidad de salir por el mundo y poder cotejar evidentemente tenemos elementos como para entrar a debatir si este país está funcionando bien yo estaba en el en el extranjero estaba en Holanda y vi por ejemplo el video que se promocionaba en el portal o en la este web del Ministerio de Educación y Cultura con unos degenerados ¿Verdad? este uno inclusive pateando este un muñeco como que fuera una criatura este es decir exhibiendo la degeneración y la violencia y eso lo promovía el Ministerio y después pensé ¿Quién es la Ministra? Ah es Marita claro y ahí le di cuenta que podía pasar eso y mucho más después seguía la lectura de la prensa y veía una noticia que hablaban de un experto no sé en qué experto ¿no? en derecho por cierto que no lo es será experto en algún otro tipo de menesteres pero no en derecho del estudio Ferrer que quería que las inconstitucionalidades no suspendieran el proceso y que la la persona que la interponía por intermedio de su defensa fuera presa mientras se tramitaba la misma yo le quiero decir amigos que proponer esto lo propone un individuo que nunca agarró un libro de constitucional o un libro de derecho penal o un libro de derecho procesal penal si perdón Gustavo no agarró la constitución y no agarró la constitución directamente no agarró la constitución claro trabaja para un experto trabaja para un estudio que son expertos en las estafas al pueblo uruguayo como es el caso del estudio Ferrer es el caso del estudio Ferrer que fue el que hizo la ley de bancarización obligatoria fue el estudio que nos entregó a los bancos es decir el gobierno perverso degenerado corrupto del frente amplio encabezado por el presidente Vázquez profundiza la ley que en su momento fue promulgada con el gobierno de Mujica el guerrillero que en su momento entró en la financiera Monti o por lo menos el movimiento de él entró en la financiera Monti y bueno puso de manifiesto lo que eran las financieras robando al pueblo y después desde el gobierno legisló o promovió una legislación que luego promulgó que no se esclaviza frente a los banqueros y cuyo gestor intelectual es este estudio este estudio que es un estudio que quiere pegar a la marginación a los productos sociales del sistema y quiere la impunidad verdad para los banqueros así que experto propone una burrada verdaderamente propia de un país esquizofrénico pero las noticias que uno va acumulando que va leyendo y que nos llevan a esta aseveración de país esquizofrénico la más importante es tal vez la que dice relación con la seguridad interna cuando el director nacional de policía y cuando el ministro interino reconocen que la seguridad interna que ellos son responsables que el pueblo les paga brutos sueldos en el caso de Vázquez le compró una casa y le pone custodia para que tenga funcionando un servicio esencial en el que además se juegan los derechos humanos de la población y reconocen que es un caos y reconocen que estamos a la altura de Guatemala y Salvador o Nicaragua o Honduras es decir de los países centroamericanos que siempre han sido ejemplo de caos de estado fallido en materia de seguridad cuando los propios gobernantes los propios responsables los propios que lucran con la función pública llegan a ese reconocimiento de ineptitud y no renuncian y arriba de eso no pasa absolutamente nada yo pregunto ¿quién es el que está en contramano? ¿es el doctor Salle el que está en contramano? ¿es el doctor Esteviana el que está en contramano? ¿es Nicolás Álvarez que en este momento nos está filmando el que está en contramano jugándosela contra la bancarización obligatoria junto con otra cantidad de gente? no amigos estamos en un país esquizofrénico porque esquizofrénico es este gobierno miren amigos en este pupurrí de elementos conceptuales y fácticos que estamos manejando la marcha la marcha por los crímenes de lesa humanidad del pasado sí estoy de acuerdo crímenes de lesa humanidad del pasado si estaré de acuerdo fui el único abogado que buscó que se hiciera justicia con el autor intelectual del terrorismo de estado que fue el yanqui ¿verdad? el sionista yanqui Henry Kissinger ningún magistrado ni del ministerio público ni del poder judicial hizo nada al respecto claro yo creo que ya sabían que venía el maridaje perverso ellos ya sabían que venía la nueva izquierda que es una izquierda pro yanqui que es una izquierda entregadora que es una izquierda corrupta entonces tal vez por eso nuestro pedido con respecto a Henry Kissinger no prosperó pero marcha por la violación de los derechos humanos el 20 pero yo voy a proponer lo siguiente yo voy a proponer que el 21 hagamos la marcha contra los crímenes de lesa humanidad de Mujica y de Vázquez yo le voy a pedir a Miranda que promueve la marcha con todo derecho del pasado porque le mataron al padre que promueva la marcha de su propia fuerza política que él preside por los crímenes de lesa humanidad de la fuerza política que él preside porque él preside una fuerza política criminal violadora de derechos humanos y fundamentalmente de los derechos humanos de la gente común que muere en los atracos en las rapiñas ¿verdad? no la que tomó las armas para desestabilizar como dice Agassi Agassi ustedes son grado 5 en desestabilización y ustedes desestabilizaron un país en la década del 60 un Uruguay que lo podíamos comparar con Holanda y ustedes desestabilizaron a la Holanda del 60 para crear una vez llegado al gobierno la Guatemala la Hondura díganme si no es un país esquizofrénico escuchar a Agassi hablar de desestabilización por favor les quiero decir otra cosa no tenemos más poder judicial no existe más poder judicial esos dos términos poder judicial los tenemos que cambiar por Vázquez y Díaz es decir se eliminó el poder judicial y tenemos a Vázquez y a Díaz administrando justicia los jueces ya no funcionan ya no existen ya son un elemento del pasado aquí va preso el que dice Vázquez por intermedio de Díaz como Chasman y Chirolita Vázquez le dice este queda libre Damián y Weiss queda libre y prendelo a Ayala los los lavados de activos de alto nivel quedan libres no se investigan verdad como el archivo de Damiani y de Weiss acá está sobra prueba acá sobra prueba ¿saben por qué amigos? porque todo el Hayat que acabo de pasar por él allí en Positos es el monumento al lavado de dinero Uruguay es el primer país en el mundo esquizofrénico ¿verdad? el país esquizofrénico que en el mundo tiene monumento al lavado de activos es el Hotel Hayat en la Rambla donde está el cartel de Montevideo tenemos el cartel de Montevideo de un lado y del monumento del lavado de dinero del otro el Hayat que es justo Pacheco el que me archiva todas las denuncias en este en este que tiene sobrada prueba también archiva yo puse un twitter estaba en Amsterdam pero ahora lo voy a decir desde Montevideo para que no haya dudas el gobierno de Vázquez es un gobierno mafioso y el fiscal general es un mafioso que encubre la mafia de Vázquez forma parte de la mafia de Vázquez vamos al juzgado quieren ir al juzgado alguien le tiene que decir a estos dos individuos que se apropiaron de la justicia y que se arrogan la arbitrariedad de decir que delincuentes quedan libres y que delincuentes o que inocentes no obstante ser tal van presos que son mafia alguien les tiene que decir de frente y mano eso alguien tiene que ir al juzgado amigos y pedir todos estos expedientes que están archivados alguien tiene que ir al juzgado de llamar a Sendik y preguntarle la conversación que usted tuvo con Salle cuando usted a Salle le dijo si yo me pongo a hablar marchan todos presos porque ustedes tienen que saber eso yo tuve una conversación privada con el vicepresidente de la república cuando era vicepresidente de la república antes que lo amenazaran de muerte a él y a la familia para que renunciara en la que me dijo si yo hablo marchan todos presos y es verdad es verdad todos sabemos que este es un gobierno de delincuentes mafiosos que se están robando el país miren amigos es absolutamente inconcebible en un país que no esté en situación de esquizofrenia como vive el Uruguay que el presidente de la república haga un negocio de las características de UPM y que se dé gusto de decir que no va a informar nada que va a ser absolutamente confidencial que nadie pregunte nada y que el fiscal que interviene en la denuncia que nosotros formulamos el doctor Pacheco que el otro expediente dice que las licitaciones públicas son absolutamente ineluctables para este tipo de negocios cuando le presentamos la denuncia de UPM y le decimos que no se transitó por la licitación pública internacional vaya al artilugio jurídico decir no es un contrato cuando en realidad las partes dicen que es un contrato se está ejecutando el contrato se está gastando por el contrato no estamos endeudando por el contrato y yo tengo que soportar que un fiscal suelto de cuerpo me diga no es un contrato pero ¿quién es el esquizofrénico en este país? por favor capaz que indirectamente lo que quiso decir es que no era un contrato válido que era un contrato ilícito criminal y por eso era que habíamos planteado la denuncia pero entonces que procese claro pero no que archive pero digo para que la esquizofrenia se da vuelta varias veces yo te digo la verdad Gustavo acabo de escuchar hace pocas horas nos lo comentamos eso el discurso del comandante Manini Ríos donde en determinado momento del discurso él habla de las agendas internacionales de forma muy dura haciendo pie especialmente en el concepto del artiguismo y que el artiguismo debería ser el freno para que no existieran agendas internacionales y hubiera gente los arratea los mitre que nos hagan cumplir esas agendas los traidores que nos hacen cumplir esas agendas yo cuando lo escuché hablar de esa parte te digo la verdad pensé que habitualmente el comandante nos debe estar escuchando en esta audición porque lo hemos dicho en más de una oportunidad con bastante tiempo yo creo que esa esquizofrenia también tiene ese fundamento en las agendas es el muñeco que tú hablabas de Chasman y Chirolita el muñeco vuelve a decir cualquier cosa un día dice una cosa otro día dice otra cosa distinta algo que se acopla perfectamente al discurso del mismo sujeto que dijo que la política estaba por encima del derecho y a eso yo le agrego esta consideración y quizás es la más trágica es la que nos muestra que estamos a contramano como tú decías en forma solitaria hay un conformismo aceptado consensuado porque la ciudadanía parece en su gran mayoría estar aceptando este doble discurso permanente al cual nos enfrentamos como te digo una cosa te digo la otra este doble discurso que habilita la arbitrariedad y habilita la violación del principio de igualdad ya no somos iguales ante la ley hay los que como bien decías tú yo no creo que sea casual el cartel de Montevideo puesto frente al Hayat lo puso el cartel lo puso el Hayat para hacernos creer como en su momento me acuerdo que Didier Operti nos hacía creer que Bosnia era uruguaya bueno Talvi dijo eso Talvi también todos somos UPM todos somos subidados que es peor todavía que decir que es uruguaya es peor que la mentira de decir que es uruguaya todos somos la empresa corruptora en la que vino a coemear al presidente para hacer ese contrato no Talvi no usted será UPM nosotros no somos UPM todo lo contrario claro y es parte también de eso que yo muchas veces te he dicho de salvar el complejo de aquel de los dueños de los medios de producción si nos vamos para el otro lado del espectro que a esta altura ha perdido sentido somos casi casi los dueños de los medios de producción porque estoy convencido que muchos como Castillo como Agassi que tú mencionabas están entusiasmadísimos porque realmente creen que tener UPM en el país es como en los viejos tiempos de la Unión Soviética tener una empresa del Estado quizás porque haya una suerte de conjunción de intereses muy sospechosa que los ha autoconvencido cuando se levantan en las mañanas y se mira del espejo de que tener estas empresas y hacer negocios secretos ocultos en forma clandestina los asemeja a los mecanismos de los coljos de la Unión Soviética no tiene nada que ver sabemos claramente que no tiene nada que ver pero a mí lo que me preocupa y tú sabes es el silencio permanente en este juego esquizofrénico de soy gobierno y soy oposición un ratito una cosa un ratito otra ocupando un espacio porque cuando el gobierno el Frente Amplio juega a eso soy gobierno soy oposición la marcha de ayer es un claro ejemplo es una marcha contra el Estado Gustavo fíjate vos los grados de esquizofrenia a los que llegamos ahora cuando el gobierno y el partido de gobierno y el PIT-CNT se dan el lujo de hacer ese juego ¿por qué es? porque hay un espacio que ellos pueden ocupar porque hay otro que no lo ocupa y ese espacio que no lo ocupa no lo ocupa la oposición la oposición no cumple con la real naturaleza para la cual fue elegida y salió en segundo lugar y es la minoría y de esa manera el Frente te cubre todo el espectro y vamos a tener un cuarto gobierno del Frente Amplio con nuevamente el señor Mujica el nefasto como le dices tú como presidente de la República pero a ver Enrique yo te pregunto partiendo de la base de que ha sido el hombre más nefasto de la historia del país otro sería el destino del Uruguay si Mujica no hubiera nacido que quede bien claro para mí lo más nefasto de la historia del país hecha esta aclaración digo lo siguiente y se merecen los otros ganarle la elección al Frente Amplio no correcto yo pregunto una calle una cosa la calle se merece ganarle al Frente Amplio la rañaga se merece bueno el Partido Colorado desapareció Partido Independiente lo único que le puede hacer un poquito de fuerza son estos dos individuos la rañaga y la calle se merecen algo no se merecen absolutamente nada han sido dos cortesanos colaboracionistas de esta esquizofrenia que vive el país pero por favor entonces dada esa situación yo estoy de acuerdo y lo he puesto en el Twitter hay gobierno del Frente Amplio para rato lo que no hay es país para rato esta gente son como las hienas que atacan al animal enfermo al animal sangrando ¿verdad? el predador eso es el Frente Amplio casi te diría que ya el animal muerto ya muerto el Uruguay está muerto amigos el Uruguay está muerto y tiene una jauría una manada de hienas comiéndolo y en la esquizofrenia que vive el Uruguay insólitamente el pueblo va a votar por esa manada de hienas es que nosotros no se merecen nada ahora este es el panorama desolador en el que está inmerso el Uruguay y ustedes se preguntarán bueno pero ¿cuál es la solución? ¿y por qué ustedes? dos por tres tenemos la la interrogante ¿por qué ustedes? porque señores a nivel mundial a nivel global el sistema partidocrático funciona en base a dinero porque las campañas electorales se compran porque el cerebro de la gente lo que tiene que votar la gente se induce se compra se compra con dinero con tanta disonante pero por supuesto la prueba está de por qué el amor a China ya no el amor a China de quienes podrían decir bueno en nuestros orígenes cuando nacimos como Mujica éramos marxistas leninistas y queremos ver cómo funciona eso de un país dos sistemas marxismo-leninismo por un plato de arroz o dos platos de arroz cada 12 horas de trabajo para adentro y capitalismo salvaje para afuera pero puede haber una curiosidad de un marxista-leninista ahora cuando los que van a China son los supuestos liberales del partido nacional uno queda desacomodado otra vez un rasgo de esquizoprenia o de otra cosa distinta que le tendremos que poner otro nombre que es muy cercano a corrupción cuando los partidos políticos van a China es porque en China hay plata hay plata claro hay plata y perdón miren que la plata que está en China tiene el mismo origen de la plata que está en el imperio anglosajón-sionista porque si algo caracteriza a la élite que maneja el mundo es que justamente manejaron siempre la tesis y la antítesis y lamentablemente muchos fuimos los cretinos útiles que no nos dimos cuenta en su momento de que estábamos siendo manipulados pasa el tiempo y recién uno toma conciencia de eso cuando ya veterano toma conciencia de eso aprende a mirar el mundo de otra manera y se da cuenta entonces de que efectivamente estos tipos esta élite que tiene sus organizaciones institucionales que es bueno recordarlo el Club Bilderberg que no es casualidad que se haya generado en Holanda inclusive en Rotterdam me saqué una foto delante del Hotel Bilderberg porque para mostrarlo fáctica yo diría tangiblemente tangiblemente no me salía el término tangiblemente la gente muchas veces cuando uno habla del grupo Bilderberg nos trata de conspiranoides los propios de izquierda que en la década del 70 escribían libros ríos de tinta sobre la conspiración de las élites que son tal cual que son tal cual en aquel momento no estaban al servicio de no estaban ganando cuando estás al servicio de recibís una recompensa claro uno va a un país como Holanda en que es un amaquel es un amaquel es todo perfecto y uno dice porque los holandeses son muy laboriosos son laboriosos están siete metros debajo del nivel del mar y sin embargo tienen todo aquello en forma espléndida y maravillosa pero uno no se debe olvidar la historia de Holanda que fue un imperio naval no se debe olvidar las vinculaciones que tienen con las explotaciones de los yacimientos de diamante no se debe olvidar de que es un centro financiero de primer nivel la especulación banquera las estafas banqueras y no se debe olvidar que es dueño de la YEL entonces usted tiene diamantes especulación banquera y petróleo y ahí está la explicación ahí está la explicación sin embargo le ganamos en una cosa íbamos en un tren y pasamos por un parque eólico de última generación y entonces nos dice guía aquí 200 granjeros juntaron 500 200 granjeros juntaron 500 millones de dólares y van a sustituir todos estos molinos por unos pocos de última generación y entonces yo le dije le ganamos nosotros en el Uruguay nosotros un solo empresario le digo de Faicó al estado del Uruguay le digo por intermedio de la amistad con Mujica y tiene un precioso parque eólico y es uno solo le digo se da cuenta si serán fabulosos los uruguayos le digo un solo ladrón con la complicidad del presidente ladrón de Mujica tiene un parque eólico mejor que el que puedan generar 200 granjeros de Holanda ese es el Uruguay que tenemos ese es el país esquizofrénico que claro yo cuando ando por allí lo voy poniendo de manifiesto tenemos que ir a una pausa y volver al tratamiento del Uruguay esquizofrénico la gente se pregunta a veces ¿por qué el doctor Salle puede tratar de delincuente a Mujica? porque Mujica es un delincuente confeso por eso lisa y llanamente yo no hago más que tomar sus acciones y sus declaraciones y obviamente llegar a una conclusión de carácter lógica y racional Mujica dice hay que estar hay que estar en frontera de la ilegalidad para hacer ya está un individuo que le dice que está en la frontera de la ilegalidad que está en la ilegalidad llegando a la frontera de la misma asumió que es un delincuente entonces es un poco aquello de la expresión brasileña roba más faiz roba pero hace él quiso parafrasear de alguna manera ese concepto para justificar la existencia de las sociedades anónimas del estado de las PPP y de los contratos robo-UPM de todo claro pero quiso justificar a LUR quiso justificar que la mafia del Frente Amplio le robara al pueblo uruguayo el equivalente a dos veces el valor de la planta de LUR eso fue lo que pasó lo que está aprobado lo que está aprobado y Pacheco archivó y que nosotros sacamos del archivo esto es justificar UPM es justificar la impunidad y la corrupción yo estoy dentro de la ilegalidad pero la ilegalidad me permite hacer ese es el concepto pero cuidado amigos porque es la destrucción de la república y de los frenos exacto es delincuente pero es perverso porque este es el discurso este es el discurso que busca la justificación de los robos para la corona de los robos para la corona y de la destrucción del derecho y de la destrucción del derecho porque la destrucción del derecho es lo que quiere el corrupto el corrupto quiere que no exista derecho que no exista derecho público el estudio Ferrer está loco de la vida con la privatización del derecho penal está loco de la vida con las PPP de Posadas que ahora nos viene a sacar un librito que fue el gestor de la regasificadora junto con Ferrer y Guller están locos de la vida con que no haya leyes estrictas bien hechas por buenos legisladores que haya mamarrachos que haya mamarrachos que después salen los alcahuetes los alcahuetes de los estudios grandes los alcahuetes del estudio de Ferrer a decir burradas y disparate se dan cuenta y no hay nadie que les haya contestar y decirle burro como vas a decir que la inconstitucionalidad puede ser salvada metiendo preso al tipo mientras se está dilucidando pero como vas a atacar el derecho a la inocencia el principio de inocencia como vas a atacar lo que dice expresamente la constitución como vas a utilizar la analogía de la ley de amparo y mal amparten para perjudicar a quien se presume inocente burro lee la constitución vos sos experto pero en cualquier otra cosa si pero es mala fe Gustavo claro cuando vos cuando haces desaparecer al judicial y al legislativo y cuando los integrantes del judicial los jueces y los integrantes del legislativo expresamente no hablo de poder abdican entregan respectivamente el poder el nuevo código es por ejemplo un ejemplo claro de la entrega de los poderes bueno pasamos a un régimen tiránico porque el que manda es uno solo pero además Enrique nosotros tenemos un elemento a favor y perdónenme la petulancia después todos tienen que venir a reconocer Vianney y Salle tenían razón resulta que Pérez Manrique que hace propaganda cuando fue ministro de la suprema corte de justicia por el mamarracho inconstitucional impresentable criminal inmoral del nuevo código del proceso penal que viene del departamento de estado de estados unidos y ahora ahora reconoce primero que es un desastre y como es un desastre los legisladores los burros que votaron esto los burros los legisladores los mandaderos y payos del imperio que votaron esto se dan cuenta que todo un caos le quieren hacer modificaciones que son peores todavía que también las predijimos que también nosotros dijimos que iba a haber esta vuelta de tuerca venían con el tema de esperar el proceso en libertad esa fue la zanahoria y atrás de la zanahoria venía el palo venía el cuchillo para metértelo pero sabes que el flautista de jamelín tocando la flauta y nosotros y todos los ratoncitos yendo detrás y tú sobre todo Enrique lo dijiste hablaste con senadores los iluminaste en esa oscuridad total que tienen y no obstante como el tema venía a Estados Unidos había que hacer el mandado y ahora sale Pérez Manrique a decir que eso es desnaturalizar por completo el acusatorio ¿verdad? y lo que no se anima a decir es que en realidad es toda una maniobra es toda una mentira es decir era un régimen represivo y el régimen represivo esto tiene que ser bien claro expresado esta es la solución fascista que llevan adelante los bolches por eso el Frente Amplio es bolchefascismo porque se dice y por eso la oposición lo va a votar y por eso la oposición lo va a votar la oposición vota por el componente es además una represión arbitraria porque es una represión dirigida selectiva como se decía como antes la izquierda le estaba usando mucho la palabra selectividad lo recuerdo el doctor Gonzalo Fernández que prácticamente la impuso en el país es dirigida selectiva es el derecho penal del enemigo ahora ¿cuál es el enemigo? ¿el de arriba? ¿el que hace los contactos secretos con UPM? no, no por supuesto el de abajo pero ojo con el del medio yo advertí el otro día ojo con el del medio porque el del medio no va a subir el del medio va a caer hacia abajo entonces mucho cuidado con algunos uruguayos que creen que dar palo y palo para abajo es bueno creyendo que nunca van a estar en la circunstancia de caer en ese espacio que es un abismo en realidad que lo vuelvo a repetir hasta el cansancio esto es muy claro esto es las tres chuletas de aguja de segunda del policía del Concar y esto es el archivo de Alur tuvimos fiscales de los que se manifestaron duros que eran los que metían presos a los policías de las tres chuletas de aguja de segunda concretamente el ex fiscal Gustavo Zubilla metió preso al policía de las tres chuletas nunca se metió con un gobernante corrupto nunca se metió con un gran narcolavador nunca se metió con un banquero por lo tanto cuidado con el discurso bolchefascista cuidado con el que dice tenemos que reprimir tenemos que reprimir y resulta que está orientada esa represión hacia el producto social lo que tantas veces dijo la izquierda el producto de la política de Astori Vázquez y Mujica de estos tres viejos nefastos que reprimarizaron el país lo endeudaron lo corrompieron lo destrozaron entonces después que tienen todo eso lo que hacen es aplicar el garrote el sistema fascista sistema fascista que lo alienta ahora el partido comunista partido comunista que se beneficia de la maquinaria de impunidad todos sabemos lo que es el partido comunista Abdala Castillo Michele Santos los tres deberían estar presos Castillo ustedes saben muy bien la estafa de las viviendas del plan de vivienda sindical junto con Abdala le sacaron a los empresarios le sacaron a los obreros y la destinaron a temas de carácter estrictamente personales eso también está archivado todo lo que sea corrupción gubernamental va a estar archivado pero existe es real está allí y pasa una cosa que quiero denunciar muy importante nos habíamos olvidado este tema Enrique en una sentencia interlocutoria inédita de la Suprema Corte de Justicia la Suprema Corte de Justicia ordenó que se desglosara de un documento público de un expediente el expediente de la inconstitucionalidad del caso del doctor Ayala todo un material probatorio de cientos de páginas de documentos que nosotros habíamos agregado eso es un acto ilegal cometido por los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia violando la constitución y la ley y fundamentalmente haciendo algo trampeando la historia y le voy a explicar por qué trampeando la historia porque esos documentos ya forman parte de un expediente público ese expediente público es acervo de carácter cultural de carácter jurisprudencial histórico histórico hoy o mañana podrá haber estudiantes que vayan a leer cómo se administraba justicia bajo la dictadura del frente amplio y encuentren entonces esos documentos la Suprema Corte de Justicia quiere eliminar la prueba quiere eliminar la prueba de la infamia estoy denunciando a los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia por querer ocultar la realidad por querer sacar por querer de alguna manera eliminar elementos probatorios de lo que fue la abdicación del poder judicial y de lo que fue la instauración de la dictadura de Vázquez del frente amplio ya interpuso Enrique porque yo no estaba en el país o lo vamos a interponer lo vamos a interponer vamos a interponer en función de esa razón que tú estás diciendo la nulidad de esa sentencia y vamos a advertir que otra cosa importante Gustavo del relato histórico que se quiere eliminar o trampear los relatos históricos en un expediente judicial son muy importantes porque luego permiten la revisión y nadie está a salvo de una revisión judicial que la realizará una Suprema Corte dentro de 10, 15, 20 años o la podrá realizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su caso Muy importante Muy importante Muy importante Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia Ustedes saben que hay convenios internacionales Ustedes saben que a partir de la internacionalización del derecho que es todo un capítulo porque en realidad es la imperialización del derecho pero no obstante esa imperialización del derecho hay etapas internacionales Nada menos que el Pacto de San José de Costa Rica Pacto de San José de Costa Rica que está incorporado por la ley de amnistía como parte del derecho nacional Ley 15.737 que tanto habla la izquierda ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el derecho a que esa prueba que ya está formando parte del expediente que ya hubo un juez que dijo que formaba parte del expediente que la propia Corte no la retiró en ningún momento es más esto puede pasar un formalismo frente a todo lo que estamos diciendo sustancioso puede ser un formalismo pero al momento que nosotros interpusimos cuando la Corte decide no abrirnos a prueba el proceso no la manda a retirar cuando nosotros recurrimos diciendo que no puede violar las garantías del debido proceso y negarnos el derecho a prueba allí extrapetita ultrapetita incorpora el desglose pero es violatoria del debido proceso de los derechos humanos a hacer prueba del derecho humano a defenderte y todo ¿por qué? porque señores nuestro defendido ya está condenado está condenado exactamente Ayala está condenado Ayala está condenado porque esta Suprema Corte de Justicia está jugada a este código inmoral inconstitucional ilegal criminal ¿verdad? porque ha hecho propaganda por él y la prueba que nosotros teníamos incorporada es precisamente entre otras declaraciones de actuales ministros con la cancha flechada antes de dictaminar antes de fallar entre otras allí estaba la prueba de la recusación que nosotros promovimos y eso deja muy mal parado cuando la Corte liminarmente de plano haciendo de juez y parte arbitrariamente rechaza la recusación y el recusado uno de los recusados en su momento que fue Pérez Manrique en este momento se cambió de bando y es de lo que critica al nuevo código no es el único no es el único el doctor Pacheco también salió a hablar de la inconstitucionalidad del proceso penal abreviado del proceso por pactos esquizofrenia esquizofrenia más esquizofrenia exactamente esquizofrenia mira Gustavo nosotros una de las pruebas que pedimos que la Corte no quiere hacer es que se incorporen las instrucciones generales ¿por qué es muy importante? porque la Corte dice que acá no hay hechos que la constitucionalidad no depende de cuestiones de hechos ¿no? ¿cómo no? ahora acaban de ser dictadas dos nuevas instrucciones la 8 y la 9 una tiene 197 páginas te podré imaginar que todavía no la leí instrucción sobre delitos sexuales y la 9 instrucción programa de protección especial de personas víctimas o testigos ¿te acordás cuando antes se decía que los abogados no podían ¿cómo era que se usaba la expresión? preparar a los testigos se usaban otras expresiones bueno la fiscalía se auto-legitimó para preparar testigos y bueno la fiscalía y ocultárselos al abogado ¿eh? y ocultárselos al abogado y ocultárselos al abogado no, no y testigos secretos testigos ocultos que no sabemos ni quién se trata y se utilizan como prueba o como evidencia para pedir el procesamiento de una persona y mandarla a presa por 3 o 4 meses a Concaro, a Libertad o a la cárcel de Canelones pero te decía que nosotros una de las pruebas que pedimos era que se incorporaran todas estas instrucciones ¿por qué? porque las instrucciones eran demostrativas ¿de qué? de que ya no había más fiscales independientes que había fiscales delegados de un fiscal general que ya no había poder legislativo porque esto es reglamentación esto es acto administrativo que sustituye a la ley y que tampoco había judicial porque la agencia política que dicta estas instrucciones sustituyó el poder judicial era la demostración cabal del golpe de estado técnico exactamente sin duda entonces por eso eran que estos elementos que estábamos pidiendo eran tan importantes y por eso ahora extrapetita ultrapetita todavía encima que no nos da la prueba nos manda a retirar entre otros los documentos que ya advertían sobre estas circunstancias ¿y por qué es importante que mande a retirar? porque es una forma de ocultación es una forma de trampear la historia es una forma de quitarle la posibilidad hoy o mañana a investigadores de acceder a ese tipo de elementos probatorios que justamente pautan el golpe de estado técnico pautan como el poder judicial había abdicado de su poder de juzgar precisamente y lo había entregado todo al poder ejecutivo si te me permitís Gustavo otra cosa importante lo he leído un par de veces pero va a merecer un análisis más profundo en próximas audiciones el proyecto de ley este al que hacíamos referencia que es la anticipada por nosotros vuelta de tuerca al fascismo al fascismo donde se van a establecer mecanismos que impiden la libertad anticipada en delitos como las lesiones graves las lesiones gravísimas y el hurto en circunstancias agravantes algo que va contra lo que establece la constitución y el código penal o sea que es una vuelta de tuerca que se patina y sigue de largo ahora esto va a provocar algo por lo cual la corte está muy preocupada va a provocar más inconstitucionalidades porque han ido en aumento las inconstitucionalidades y eso los tiene muy preocupados esto va a provocar más porque va a haber más gente que se va a dar cuenta que inevitablemente la van a meter presa entre otras cosas sin interrogarla ante el juez y sin hacer ni siquiera la semiplena prueba que exigen los artículos 15 y 16 de la de la constitución entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿va a triunfar la opinión del supuesto experto para evitar las inconstitucionalidades? o va a triunfar alguna tesis que ya he visto bueno los jueces rechazan la inconstitucionalidad y que planteen la queja y mientras tanto el individuo va a ir preso con lo cual se ingresa en un proceso nulo que debería caer y debería provocar un non vicinime el individuo no debería permitirse que el individuo volviera a ser juzgado todas estas hipótesis son posibles porque en la esquizofrenia y la arbitrariedad en la que estamos imbuidos todo es posible todo es real ahora que va a haber más inconstitucionalidad de sí y aquí un aspecto muy importante para que el oyente entienda cuando uno es defensor y tiene una persona que admite que cometió un delito que reconoce la comisión del delito y que lo que busca en definitiva es una pena que no sea tan gravosa que no suponga ir a los campos de concentración bueno el defensor va a ir de alguna manera hablar en la fiscalía no tiene más remedio en el nuevo proceso a tratar de negociar de pactar ojo la conducta inmoral no la cumple el defensor que está tratando de salvar a su defendido si no la cumple el funcionario público imbuido en un mecanismo comercial mercantil de derecho privado yo creo que voy a quebrar una lanza la cumplió el legislador bueno el legislador el perverso no el legislador por supuesto el violador de la constitución y los derechos humanos fue el legislador porque el funcionario público te podrá decir bueno mire Viana no todos podemos hacer lo que hizo usted de irse del sistema no todos podemos plantear inconstitucionalidad sobre todo los defensores de oficio que son empleados del poder judicial y que en ese sentido no se han preocupado por el tema de la constitucionalidad al contrario han salido a defender el proceso esto hay que decirlo con total sinceridad hay una muy marcada diferencia en este momento entre la defensa pública y que la defensa privada la defensa pública ha aceptado este sistema no ha planteado inconstitucionalidad que yo sepa hubo una pero en el ámbito de los menores hay un caso si en el ámbito de los menores por el doctor Guillermo Paisé que ha planteado inconstitucionalidades efectivamente en la esfera de mayores no en la esfera de mayores los defensores de oficio no han planteado inconstitucionalidad inclusive tú participaste en una audiencia donde la defensora de oficio ratifica o busca ratificar la constitucionalidad correcto no pero te decía cuando un defensor se enfrenta a la hipótesis de que le van a meter preso a su defendido sin tomarle declaración el juez sin cumplir con el artículo 16 de la constitución y sin hacer delante del juez la semiplena prueba un principio de prueba siquiera delante del juez artículo 15 de la constitución al defensor no le queda otro camino que plantear la inconstitucionalidad es la única defensa que le va quedando porque cuando se destruyen todas las garantías a mí me hace mucha gracia que le llamen a estos jueces de garantía que aceptan lo que la fiscalía les viene a plantear jueces de garantía cuando violan esas dos principales garantías el primer acto de defensa que tiene una persona es ir al juez his day in court nos decían desde la época de cuture el día ante la corte el día ante el juez ¿por qué? porque es el momento en que el individuo dice señor juez yo no fui o señor juez yo fui pero en esta circunstancia que me legitimaron para actuar actúe en legítima defensa nada de eso se le va ah no no porque yo el juez no me puedo contaminar eso lo va a decir dentro de tres meses y mientras tanto va a esperar el proceso de libertad no va a esperar el proceso en el pabellón en cuál de los pabellones de conca en el campo de concentración exactamente entonces cuando vamos al juzgado incluso se nos dice en determinado momento pero conoce la realidad de lo que se está investigando nosotros le decimos no no la conocemos nos están involucrando en un hecho porque se nos dice que participó en esto en esto pero no sabemos ni siquiera la hilación de ideas no tenemos la prueba y además la prueba es prueba y eso los profesorones se cansaron de decir cuando se hacen y sabe lo que nos contestan los jueces dentro de tres meses que esperen concar tranquilo pero dentro de tres meses como llego hay que decirle a ver doctor si usted va a ir concar tres meses fíjese tres meses que tiene que llevar que sustancia imprescindible tiene que llevar para ir a ir concar si va por tres meses para que no le duela bueno el tema es el siguiente estamos asistiendo a un poder judicial que ya ha abdicado totalmente de ser tal pero que quiere colaborar con el poder ejecutivo violando la constitución están desesperados los ministros de la corte en otra vez violar la constitución para hacerle los favores a quien le paga el sueldo que es el poder ejecutivo como la violaron con la ley el aumento sueldo el nefasto problema de la ejemplaridad negativa cuando el de arriba hace eso que dejamos para allá abajo en la jerarquía judicial pero yo me quería referir a lo siguiente porque esto es importante Enrique porque la gente y sobre todo por el discurso oficialista está pensando siempre en el delincuente correcto ya parte de la base de que todo esto que nosotros estamos diciendo es referida al delincuente y yo le estoy le quiero decir que es referida a usted y a su hijo a su hija a usted a su sobrina a su marido el otro día que piense del individuo de que va a ir a un juzgado y que por error dijeron este es el rapiñero el otro día un periodista me insistía con los episodios estos de San Carlos y yo digo mire ¿sabe cuál es la versión que usted está recibiendo como periodista? ¿es la del juez? le preguntaba no, no, no es la de la policía es la de la fiscalía bueno es una versión escuchó usted la versión de la defensa no, no la escuché bueno porque siempre existe una segunda versión entonces yo le ponía mire si vamos nosotros en un vehículo junto le decía con el periodista nos paran una dotación policial y cuando abrimos nos piden para abrir el baúl abrimos el baúl del auto y nos tiran una bolsa de cocaína dentro del auto y nos dicen ustedes llevan cocaína ¿qué hacemos nosotros? vamos al juez y que le ha llegado el momento primero vamos a la fiscalía que nos va a decir que la bolsa de cocaína estaba dentro del auto y por lo tanto van a pedir nuestra formalización con prisión preventiva que esperemos dentro de tres meses para demostrar que la policía nos tiró la bolsa de cocaína adentro del vehículo cuando vamos al juez y le queremos decir siquiera al juez señor juez nos tiraron la bolsa de cocaína adentro del baúl de nuestro auto nosotros no tenemos nada que ver el juez dice no lo va a tener que decir dentro de tres meses espere tranquilo en coca ese ejemplo el periodista cuando me escuchaba se dio cuenta de cuál es la situación porque no podía entender que no le tomaran declaración y no se puso en los zapatos del individuo que le pasaba eso y no podía entender que no se hiciera la posibilidad de una semiplena prueba de que mi versión para descartar mi versión y decir no esta gente llevaba la cocaína de antes entonces el ciudadano tiene que entender que ese tipo de cosas pueden pasar y pasan y que si algo tenía el viejo código tan golpeado era la posibilidad de que ante el juez el individuo declarara y que ante el juez el juez pudiera hacer prueba distinta de la versión de la fiscalía nada de eso existe no hablemos de jueces de garantía por lo tanto y coloquémonos en los zapatos de una situación de esa característica señores vamos al sistema por el cual los Sendik los de León los Damiani los Weiss esos no van a ir preso su hijo su esposo su hija su nieto no importa si fue o no fue basta que la fiscalía se le ocurra que fue con muy pocos elementos para que vaya a la formalización y fíjense lo que acaba de decir el doctor que está igual el juez que se llama de garantía sabe que le pregunta le hace tres preguntas por el nombre de sus padres por como lo trató la policía con 5 o 6 policías que están viendo a ver lo que usted contesta y después vuelve adentro de la sala este y si conoce los motivos por los cuales está preso que normalmente no los conoce esos son los 3 los 3 elementos después y además le preguntan si conoce los elementos y cuando empieza a explicar si me dicen que estoy preso pero en realidad no debería estar preso cuando me dicen le cortan no puede explicar no eso no es un juez de garantía amigos eso es un mamarracho no es un juez eso es un mamarracho y usted va preso y usted va preso no en función jurisdiccional no en el contexto de un proceso usted va preso a través de actos administrativos de un solo organismo que maneja un solo individuo que recibe orden del presidente de la república pero eso sí la orden del presidente de la república tiene respaldo constitucional que esto es lo que Nicolás me decía explícalo porque la gente no lo entiende es tan desastroso el sistema que votaron los burros de la clase tumoral política de nuestro país que el artículo 197 y 198 le habilita le habilita a Vázquez le habilita a Vázquez decirle a Díaz quién va preso y quién no va preso eso votaron las bestias de nuestros legisladores por eso nosotros decimos es inconstitucional que sea un servicio descentralizado porque si es un servicio descentralizado se le aplica el 197 y el 198 que bajo ninguna circunstancia se podría tener un sistema así entonces los burros de la clase tumoral política del país que tiene el país en esta esquizofrenia y sumida en este terrorismo de estado en esta crisis brutal quieren ahora modificar el mamarracho y hacia dónde vamos vamos hacia la arbitrariedad fascista en la que los de León los Sendik los Güey los Damián y pese a que está sobrada la prueba que no lo puede ocultar Pacheco aunque quiera ocultado no puede quedan libres y su hijo su hijo con pocos elementos al Concar y después en el Concar prepárese violación lesiones muerte enfermedades las visitas absolutamente maltratadas las mujeres poco menos que vejadas cuando van a la visita eso es lo que le espera en este sistema el sistema de violación de los derechos humanos del gobierno terrorista del doctor Vázquez hasta la próxima audición que me es stronger